Hoy recordamos muchos hechos ocurridos un día como hoy, 7 de diciembre. En 1905, nació el astrónomo de origen holandés Gerard Peter Kuiper, quien descubre en 1948 la luna de Urano, llamada Miranda. En 1912, muere el astrónomo y matemático británico George Darwin, cuyas aportaciones más importantes son el origen de la luna y la fuente de energía del sol. Y en 1915, nace el actor Ellie Wallace Jr. en Nueva York, Estados Unidos, este hombre participó en películas como Baby Doll, Vidas Rebeldes, El Bueno, El Malo y El Feo. Tantas fueron sus aportaciones que en el año 2010 se le concedió el Oscar honorífico.